Muchísimas gracias. Muy amables. Esta siguiente canción es de mi último disco. Espero que les guste. Esto se llama Aún te amo. Para todos ustedes con mucho cariño. Dice así. Aún te amo. Yo te entregué para verte feliz. Yo también pienso en ti. Y humedece en mis ojos. Siempre fui muy feliz al dar todo por ti. Y no me arrepiento. Créeme que entendí. Aunque mucho sufrí. Que dejaste de amarme. Aún te amo. Y siempre en mi mente. Te llevo conmigo. Estás tan presente. Que todo en mi mundo. Se mueve al pensarte. Aún te amo. Y no tengo ganas. De echarte al olvido. Estás tan presente. Que todo en mi mundo. Se mueve al pensarte. No tengo ganas. No tengo ganas de olvidarte. No tengo ganas de olvidarte. No tengo ganas de olvidarte. Pero no tengo ganas. Estás tan presente. No tengo ganas de olvidarte. Estás tan presente que todo en mi mundo se mueve al pensarte. Aún te amo y no tengo ganas de echarte al olvido. Estás tan presente que todo en mi mundo se mueve al pensarte. No tengo ganas de olvidarte. Muchísimas gracias, muy amables. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Les voy a dejar mis redes sociales para que me acompañen en mi carrera musical. José Luis Jiménez, guión bajo en Instagram y por supuesto en todas las plataformas digitales. Muchísimas gracias por sus aplausos, por la buena onda, por su respeto a los artistas chilenos que nos paramos en este escenario. Y me voy a despedir con esta canción que es un cover de los clásicos del pop latino, que también lo pueden encontrar, esta linda versión, en Spotify. ¿Chicas de humo hay por acá hoy día? Vamos a cantar y bailar al ritmo del pop, esto dice así. ¡Aun yo no sé quién es quién es. No debes saber mis pies. Así es como las ratas, para la flauta. Déjame, para perderla después. No quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema. Y yo soy siempre en portada, a toda plana, cada mañana, el llenio de mis penas. A ver si cantan conmigo. Y yo me entiende, me tantea, y yo se enciende, coquetea, se evapora. Yo que soy de un hermano donde vive, y todo se va a ser, siempre es igual. Yo que soy de un hermano donde vive, y todo se va a ser, siempre es igual. Por placer, para ser, el día me rumbo a unirse. Yo ya te queda en Nacho, treinta y treinta, y ella probablemente. Nos damos para jugar, nada me da, a dar cerrar, un cosigrama viviente. ¡Conmigo! Y yo me entiende, me tantea, y yo se enciende, coquetea, se evapora. Yo que soy de un hermano donde vive, y todo se va a ser, siempre es igual. Yo que soy de un hermano donde vive, y todo se va a ser, siempre es igual. que tú crees que eres tú, siempre tú, siempre tú. Ya me entiende, me tantea, ya se enciende, lo que te da, se va a volar, yo que sé dónde va, dónde vive. Tú se ama, siempre es igual, yo que sé que no soy detective, la próxima vez, chica de humo, chica de humo, y yo que sé dónde va, dónde vive. Tú se ama, siempre es igual, yo que sé que no soy detective, la más y más chica de humo chica de humo muchísimas gracias, muy buenas noches que tengan un bonito espectáculo fuerte aplauso para despedir a José Luis Jiménez, venga para acá por favor venga para acá José Luis para que escuche el aplauso que se merece de todo su público acá en Gran Arena Montichelo felicidades José Luis que escuche que tu también es fanático de lo que se viene en unos minutitos más los Gypsy Kings son parte de mi historia musical, estoy contento de poder elonearlos y estar acá con ustedes estoy super feliz y agradecido de Gran Arena Montichelo por la invitación siempre, muchas gracias otro fuerte aplauso para José Luis Jiménez que así se despide de Gran Arena Montichelo nosotros volvemos en unos minutitos más ya viene este escenario Gypsy Kings volvemos gracias 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 Gracias.